acumal se encuentra justo entre playa del carmen y tulum en este vídeo pasaremos un fin de semana en pareja en una de las playas más bonitas de la riviera maya hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos a conocer el bello y encantador pueblo de acumal que significa nido de tortugas o lugar de tortugas la principal actividad aquí es ver tortugas en su hábitat natural yo soy jesús milán si no me conoces te invito a que le des like a este vídeo lo compartas y te suscribas y bueno desde este paraíso comencemos nuestra aventura inicia saliendo desde cancún acumal está a unos 100 kilómetros de cancún nosotros decidimos rentar un auto con la agencia plan caribe puntocom ya que es la forma más cómoda para recorrer este destino la primer parada una vez llegando acumal es en la caleta yalcú un paraíso de aguas cristalinas con una magnífica belleza natural para llegar aquí únicamente debes de acceder a la zona turística de acumal doblar hacia la izquierda y seguir el señalamiento aquí también hay estacionamiento hemos llegado aquí a la laguna yalcú aquí únicamente hay que caminar unos cuantos pasos y ya estaremos llegando a esta caleta que está muy bonita es mi primera vez entonces pues vámonos que la aventura espera aquí están apareciendo los precios para que tú puedas reservar esta actividad ahora cómo llegar a yalcú se encuentra justamente a un costado de acumal yo te recomiendo que vengas en auto es la mejor opción aquí es muy bueno para snorkelear para ver peces está abierto de 9 a 5 de la tarde y otra recomendación tráete tus aletas tus snorkel porque si no aquí te lo van a rentar y tiene un costo extra estamos tratando de economizar lo más que se pueda y esta es la entrada te recomiendo llegar temprano para que agarres buen lugar a mí como que estoy viéndolo y se me figura un poco como a shell ja más o menos en el tema de las lagunas porque pues realmente como que no hay mucho aquí debes tú traer tus cosas y debes de caminar y aquí están estas como mesitas como pedacitos de madera donde tú te puedes sentar y pues aquí si les recomiendo amigos que se vengan bien preparados porque no hay donde sentarse o sea no hay donde cubrirse del sol nada más están estas banquitas allí enfrente igual no hay sombra entonces pues si se siente el calor un poquito lista para la aventura verito lista oye y recomendación traer un traje como el tuyo no si así es porque no se permite el bloqueador solar y tampoco los repelentes cuidemos al medio ambiente es ideal para venir unas tres dos horas tampoco hay restaurantes aquí entonces pues hace hambre generalmente cuando menos hay gente es entre las tres de la tarde a cuatro pero recuerden que cierran a las cinco y ahora si nos ponemos nuestro equipo de snorkel amigos y vámonos a nadar a ver los peces cómo te lo estás pasando verito muy bien la verdad es que la vida marina aquí es espectacular y hemos visto peces de todos los colores y formas está maravilloso te gusta sí lo que sí hay mucha termoclina sí que es cuando se junta el agua dulce con salada verdad entonces no se puede ver muy bien el fondo pero hay que meterse un poquito y también la corriente de regreso y después de nadar como sirenas un buen rato bueno verito ya nos vamos porque si no te voy a hacer ceviche porque ya tengo hambre la voy a hacer ceviche vámonos a comer y nos encontramos esta iguana ahí se va para allá estas son muy típicas aquí amigos así que no se asusten no hacen daño y ellas se esconden cuando ven a uno ahí anda otra miren esta está más flaquita también al pagar tu acceso tienes derecho a baños regaderas y vestidores y último dato adicional ampliamente les recomiendo que se traigan su equipo de snorkel se los vuelvo a recalcar porque la verdad es que se me hizo un poquito caro la renta estos los pueden conseguir en cualquier tienda de conveniencia o supermercado ya sea aquí en akumal en puerto aventuras en playa del carmen o en cancún y se pueden ahorrar unos buenos pesos y nos enteramos de algo resulta que hay dos yalcus amigos o sea hay dos lugares que se llaman yalcu y realmente pues todos tienen acceso a la misma caleta nosotros pagamos este que dice yalcu y en medio tiene como un snorkel aquí está un poquito más barato y también tenemos este que se llama yalcu que tiene un pez en medio y este pues realmente si es un parque es un poquito más caro pero con la diferencia de que aquí hay un restaurante que está abierto de 9 a 4 y también hay guarda parques que realmente pues la caleta desde donde entramos hasta allá pues es lo mismo o no es la misma entonces pues si se quieren ahorrar unos pesitos váyanse al primero y chequense nada más ese dato nosotros sin querer pues nos ahorramos una lanita como no se pueden ingresar alimentos pues nos trajimos una frotita aquí para aguantar el hambre porque ya vamos directamente al restaurante que traes ahí berito tengo un poquito de piña manzana uvas para la dieta para la dieta está buena no que tanto solicitan si pero yo me voy a comer una hamburguesa con la dieta muy buena por cierto saliendo de yalcu nos dirigimos al pueblo de akumal que se encuentra justo cruzando el puente de la zona turística y pasamos al restaurante la casa del pueblo aquí venden todo tipo de comida y la verdad es que está muy rica buen provecho amigos a comer está rico y un aquí haciendo dieta y el señor además de que tienen un buen precio y ya después de comer nos vamos a nuestra habitación que justamente está aquí en el pueblo de akumal ya llenos verdad mejor bien llenos si ahora si mimi a dormir un ratito esta es la habitación donde nos vamos a hospedar en akumal nosotros la reservamos a través de airbnb y aquí abajito está apareciendo el link para que tú también puedas hospedarte la verdad es que está muy cómoda muy sencilla ideal para descansar una noche o un fin de semana miren lo que me gustó es que literalmente a pie de entrada tenemos nuestro auto estacionado que pues justamente es aquí en la calle cita miren esto me gustó que tiene una hamaca que tal está la hamaca verito está cómoda no y más que a verito le gusta aquí descansar en la hamaca te vas a echar un buen pestañazo ahí órale pues buenas noches por la tarde descansamos en nuestra habitación y en la noche decidimos salir a buscar un poco de vida nocturna en akumal la verdad es que no es como que haya mucha vida nocturna sin embargo hay varios restaurancitos del lado de la zona hotelera en el pueblo podemos encontrar un lugar donde venden marquesitas y golosinas es lo único y ya de este lado hay varios restaurantes vamos a conocer uno para cenar venimos aquí a la cueva del pescador es un restaurante pues que estás del otro lado del pueblo en el área turística y nos pedimos unas cervecitas y unos mariscos para cenar y irnos a dormir pues ya bien a gusto saludcito orito salud mi amor salud oigan amigos el calamar está delicioso qué rico aquí a un costado de los restaurancitos está el estacionamiento cobran 20 pesos la hora y después de cenar regresamos a nuestra habitación para descansar y prepararnos a nuestro siguiente día lleno de aventuras al siguiente día por la mañana decidimos conocer la playa y nadar con las tortugas en akumal oigan amigos y les voy a explicar cómo está el show aquí en akumal para llegar a la playa hay varias opciones yo les recomiendo que entren por el suk akumal aquí está apareciendo el precio y es la forma más económica y mejor para entrar el acceso es únicamente para nadar 20 metros frente al mar ya si ustedes quieren irse del lado de las boyas o más al fondo deberán de pagarle a un guía certificado el acceso para poder nadar con tortugas nosotros vamos a realizar un tour para poder visualizar tortugas aquí en akumal este tour lo puedes hacer llegando directamente acá o con mi agencia plan caribe.com con transportación desde cancún playa del carmen o la riviera maya además en el tour con transportación te incluye la visita a tulum un cenote y la comida es un tour todo incluido pero si tú ya estás aquí en akumal también lo puedes hacer reservándolo con mi agencia esta es la playa de akumal amigos justamente aquí es donde vamos a hacer el snorkel con las tortugas lista verito a ver qué fue lo que nos dan aquí el chaleco los visores y ahorita nos van a tener las aletas y vean qué bonito se ve está el mar transparente transparente está el mar vean que hermosura de mar qué belleza qué belleza del lugar dale like si te gustaría estar aquí miren y también se puede hacer buceo estos brothers van a bucear que están ahí nosotros vamos a hacer un poco de snorkel sobre la superficie todavía ni nos metemos a nadar con las tortugas nos venimos a remojar un poquito porque el agua no está fría pero pues hay que aclimatarnos y hay peces hitos aquí nadando miren qué bonitos listos con nuestro equipo y ahora sí vámonos está muy bajita la bahía amigos entonces no se preocupen a nadar es importante no tocar ninguna especie marina en el recorrido un guía nos estará llevando por las zonas donde podremos ver tortugas esa fue la tortuga más grande y después de la actividad si quieren quedarse aquí en la playita miren estas palmeritas donde uno se puede quedar también al comprar tu acceso a la playa puedes hacer uso de regaderas lockers vestidores y baños entonces pues eso está un poquito mejor esta es parte de la playa de akumali vean quiero que vean cómo se ve el agua se ve espectacular oigan y después de concluir el tour ustedes se pueden quedar en la playa ya apagamos nuestro brazalete que esto nos permite pues quedarnos aquí sinceramente si me preguntan oye jesús no todas las playas son públicas si en algún momento esta playa llegó a ser pública sin embargo se empezó a deteriorar muchísimo y es por eso que se cobran estos accesos que yo no lo veo tan mal ya que la playa está muy tranquila hay muchísimo control y bueno recordemos que las tortugas están aquí a unos simples cuantos metros de nosotros hubo muchas noticias en algún momento donde estas tortugas dejaban de venir precisamente porque había demasiado turismo yo creo que con estas regulaciones se ayuda a controlar un poco el acceso es triste pero pues es la única manera en la que se puede tener control en cuanto a los estacionamientos amigos hay dos tipos uno es un estacionamiento por hora donde ustedes pagan 20 pesos por hora un dólar aproximadamente y el otro es donde pagan 50 pesos el día ahora sí ya va a depender de ustedes si vienen una hora o quieren el día completo en mi ocasión pagué el del día completo porque ya hicimos el tour y ahorita vamos a estar un ratito aquí disfrutando de la playa y ahorita antes de nuestra siguiente actividad nos dio un poco de hambre y vimos este mercadito aquí en el pueblo de acumal y vamos a comprarnos una frutita al menos para aplacar un poco el hambre porque pues hace ratito desayunamos igual leve ahorita pues ya es medio día ya da un poquito más de hambre y algo que he visto muy padre de aquí de acumal en el pueblo es que muchas casas tienen estas pinturas estos murales en todo el pueblito si bien es pequeño hacen que se vea un poco más colorido y encantador a ver verito que fue lo que compramos yo me compré este coco de agua me costó 20 pesitos cuando manches 20 pesos bien barato tomamos un poquito de piña que ya sean picada unas mandarinas les voy a pedir cono sin chile y un delicioso mango como esto por 67 pesitos oigan y si se preguntan como vamos a cortar esto bueno pues nosotros no se porque traemos un cuchillo bueno vero trae un cuchillo en su asiento quien sabe porque es porque es mi invitada en este lugar este es mi lugar entonces este pues ahorita vamos a comer antes de irnos a la siguiente actividad a ver a los changuitos y a los monos buen provecho amigos nuestro siguiente punto es el santuario de monos aquí en nacumal ahorita les voy a platicar un poquito de que se trata ya dejamos estacionado el auto así que vámonos a conocer esta nueva experiencia muy bonita lista para ver al mono al mono que araña o al mono que aúlla duermo con él con el mono y antes de iniciar el tour amigos aquí hay como una tiendita de souvenirs muy bonitas y vean lo que nos llamó a nosotros la atención es este tlacuache o zarigüeya es un tlacuache está bien bonito yo nunca había visto un peluche tlacuache vean qué hermoso creo que este nos los vamos a llevar porque está bien bonito vean se hace el muerto no se hace el muerto el tlacuache este santuario de monos se encuentra al fondo de acumal y su principal objetivo es apoyar a preservar la vida silvestre la gran mayoría de los primates que están aquí fueron rescatados y hacer este tipo de turismo sin duda ayuda a cuidarlos y darles un mejor estilo de vida ya en el santuario un guía nos dará un recorrido platicándonos un poco acerca de cada especie por qué llegó aquí e información sobre su crecimiento pues estamos iniciando el recorrido amigos ahorita nos dieron algunas explicaciones lo que vamos a hacer vamos a interactuar y también vamos a conocer este santuario más a fondo qué bonito la verdad es que está muy bonito y qué interesante existe este tipo de lugares aquí en el caribe mexicano el color rosa viene del alimento ellos consumir lo que se llama acril y ese que normalmente vemos por ejemplo que está compuesto de pequeños camaroncitos o pequeños cangrejitos los cangrejos son color naranja y tiene una molécula que son carotenoides que son como los carotenos de las plantas son muy similares que encontrar los que encontramos en jitomates y lo que encontramos en las zanahorias entonces obtienen ese color cuando son bebés son justamente es un color blanco puedes ver las palometas con las espátulas ellas son blancas pero cuando sean adultas van a ser un rosa brillante es algo similar lo que está pasando ahora estamos ingresando a un cenote y vamos a ver animales que hay dentro de un cenote como murciélagos y más qué te está pareciendo esta experiencia brito está preciosa la verdad los flamingos me encantaron miren qué hermosura del lugar aquí estamos viendo varios animales que han sido rescatados circos en lugares donde no estaban en buenas condiciones este tipo de monos son muy comunes en esta zona y mucha gente se pregunta por qué están aquí tres monos que son bastante grandes en esta área tan pequeña como se había comentado este es un centro de conservación cuando encontramos a mu que es el bebecito que tiene aproximadamente unos ocho nueve años y los cazadores estaban buscando justamente mu que le dispararon a la mamá la mamá al caerse cayó sobre el brazo de mu y se lo rompió todo el peso de la madre cayó sobre el brazo entonces se le rompió se le fracturó y él pasó cerca de tres meses con una placa para ayudarle en el brazo también tuvo dos cirugías y estaba siempre en observación entonces era común ver a luisa y a daniela las veterinarias que viajaba él en los hombros o en la cabeza ahorita está mejor pero el problema fue que se improntó es decir se humanizó estaba acostumbrado a los seres humanos y ahora tenemos que habituarlo otra vez a su mismo grupo desafortunadamente aún así sigue estando observación no tiene tanta fuerza para escalar los árboles altos y se puede caer si se cae se puede volver a lastimar ahorita me parece que vamos a tener un poco de interacción con los monitos como te está apareciendo esta actividad ahorita está preciosa la verdad que conoces más estos animales que sensibilizas y todos tienes empatía chicos te dio miedo barito un poquito pero se portó muy bien linda no con nosotros cabe aclarar que son animales que están rescatados estas actividades se realizan precisamente para que ellos no se estresen verdad así es nos explicó el guía que justamente hacen estas actividades para disminuir el estrés porque estos monitos antes eran mascotas entonces ven estas actividades como un juego linda finalmente termina esta actividad después se presentó los monitos que acabamos de ver aquí atrás fueron rescatados de un circo desde hace algunos años en méxico ya no se permite el que haya monos entonces los trajeron para acá grande ha sido el éxito de este santuario que ahora no sólo hay monos sino también más especies por eso es importante apoyar estas iniciativas ya no hay nada para ti cabrita literal se están yendo las cabras al monte al final nos regalan un refrescante vaso de agua la verdad es que es hermosa disfruta mucho ver esos animales incluso los agarramos en una situación un poquito incómoda pero la pasamos muy bien y bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero y te haya gustado mucho hazme saber aquí en los comentarios si tienes alguna duda algún comentario lo que quieras saber sobre acumal y también no olvides seguirme en tiktok y en mis demás redes sociales yo soy jesús milán nos vemos para la próxima y adiós oigan y ya nos vamos y nos hizo falta quedarnos en el hotel secrets de acumal si quieren que nos quedemos aquí pues dejen su like para que nos inviten pero fue lo único que nos hizo falta yo creo de aquí de acumal